Las municipalidades, la Cámara de Diputados y las empresas públicas lideran el ranking de las instituciones de las que hay mayor percepción de corrupción en el país. Noto que se suma a que más del 63% de los encuestados por el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo afirmó que la corrupción es mayor que el año anterior. Queremos ahondar en estas cifras y para eso estamos con el coordinador del Programa de Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, Jorge Ramírez. Gracias por acompañarnos, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Morena. Revisando la encuesta, claro, llama la atención que el 63,9% cree que la corrupción es mayor que un año atrás. Sin embargo, los hechos que se han hecho públicos son más de un año atrás. Por lo tanto, el hacer públicos casos como Penta, SQM, el mismo caso Cabal, ¿ha ayudado a que la gente tenga una percepción distinta de la corrupción? Bueno, de hecho, porque la nota, cuando nosotros hacemos esta encuesta que hacemos hace 13 años en Libertad y Desarrollo, que pretende capturar, por un lado, una dimensión de percepción y otra de victimización o percepción directa de hechos de corrupción. En el ámbito de la percepción, efectivamente, hay un alza que es estadísticamente significativa en la nota que los encuestados le ponen al nivel de corrupción que existe en el país. Este pasa de una nota 4.1 a 5.4. Sin embargo, cuando uno ve ese mismo análisis en términos de percepción de hechos directos, se produce una disociación. Es decir, la gente, el alza que se genera a nivel de hecho es de un 40 a un 43%, o sea, es menor que el alza respecto de la percepción. O sea, claramente, la agenda mediática del último tiempo, desde octubre hasta hoy en día, digamos, ha condicionado mucho el hecho de que la ciudadanía perciba con mucho más suspicacia todos los temas de corrupción que están presentes en la agenda. Claro, porque se hace en público, finalmente, desde octubre a la fecha. Ahora, hablábamos y lo decíamos en el inicio que las municipalidades se ubican en el primer lugar, 22,26%, y también los ministerios con una notoria alza. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la percepción de que el municipio es el lugar donde hay más corrupción? Bueno, los municipios son, digamos, son los organismos que tienen a su cargo mucho de los, digamos, áreas que la ciudadanía se ve más involucrada directamente. Los municipios administran, digamos, educación, salud, y muchos, digamos, trámites, que incluso empresas como, no sé, pienso en las patentes, cosas por el estilo, deben realizarse, se focalizan en el mundo municipal. Y por otra parte, también hay un diagnóstico que es compartido, de que los municipios están muy precarizados en términos de, por ejemplo, plantas funcionarias que estén bajo estándares de alta administración pública. De hecho, una de las medidas de la Comisión Angel es precisamente trasladar la política de alta dirección pública o llevarla también al mundo municipal. Porque el mundo municipal es muy vasto y tiene que, digamos, distribuir y administrar muchos recursos, y por lo tanto hay mucho espacio para discrecionalidad y también para tráfico de influencia o, dice llanamente, actos de corrupción. Bueno, la gente también distingue a la Cámara de Diputados. Y tú también tienes la comparación con los años anteriores. No, en el fondo, en la Cámara de Diputados y el Senado siempre estuvieron presentes en el ranking. Nosotros hablamos de 18 o 20 instituciones, pero sin embargo hay un alza. Nosotros atribuimos alza, evidentemente, al clima de opinión que se ha instalado en el último tiempo y a los casos de alta connotación pública que han sacudido al clima político, digamos. Hay un correlato, digamos, entre el alza en este ranking de percepción de corrupción de las entidades o organizaciones o instituciones más vinculadas al mundo político respecto de las que son mejor evaluadas o vistas como menos corruptas, que son, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, Contraloría, Carabineros, que ahí hay una disociación clara. Ellas no experimentan ningún alza en términos de percepción ni tampoco de hechos de corrupción. Ahora, es también importante mencionar que estos cuerpos que son políticos, digamos, como la Cámara de Diputados y el Senado, tienen niveles de percepción de corrupción altos, pero si uno los contrasta con los hechos, que en la misma encuesta se documentan, son menores. Es decir, ahí nuevamente vemos la disociación entre percepción y hechos. Eso también nos invita a reflexionar sobre esa pregunta tradicional, es decir, si acaso Chile es realmente o no un país corrupto, entendiendo corrupción como el uso de una función pública para interés privado. Y es discutible, claramente, porque el hecho de que si fuéramos un país realmente corrupto, digamos, debería haber una correspondencia mayor entre la percepción y los hechos. En cambio acá nosotros, por de pronto, vemos que hay una disociación entre percepción y hechos. Claro, hay una disociación. Y en esta percepción es donde hay un invento significativo respecto de cómo ven y evalúan, me imagino los chilenos, a la corrupción en nuestro país. ¿Con qué conclusión te quedas respecto a eso? Yo creo que hay un estándar mayor en términos de exigencia de transparencia por parte de la ciudadanía. ¿Alguna ciudadanía empoderada? Sí, se ve muy bien reflejado, por ejemplo, en la pregunta cuando nosotros preguntamos respecto, por ejemplo, a la ley de transparencia. ¿Cuánto contribuye la ley de transparencia a mejorar los estándares de transparencia para la redundancia en la sociedad? Y hay una baja en la calificación que los encuestados le dan a la ley de transparencia. Pasa desde nota 5, que tenía el año pasado, a nota 4. O sea, baja un punto, que es significativo. Y lo mismo con el gobierno. El gobierno en el año 2011, la gente le atribuía una nota 7 respecto de elevar los estándares de transparencia. Y hoy en día, en el año 2014, porque es el periodo que se captura con esta encuesta que se lanza hoy, pero captura en el año 2014, esa nota llega a una calificación roja de 3,8. Es importante. ¿Qué periodo captura todo el 2014? Todo el 2014. ¿Y la encuesta se realiza cuándo? Se realiza entre febrero y mayo, el envío de cartas, porque es una encuesta semiestructurada a empresarios. Ah, perfecto. Bueno, yo creo que hay cierto paso por ser en Chile, pero no sin antes preguntarte en términos generales, porque sin duda hoy día vivimos una crisis de confianza importante. Las encuestas son no solo estas, sino que todas en general decidoras respecto de cómo valora y la confianza que tiene la ciudadanía con la clase política y que tiene también con sus propias autoridades. Los esfuerzos que hace el Ejecutivo también por poder enmendar aquello, Comisión Enguer, el cambio de gabinete, bueno, y todo lo que nosotros ya sabemos, y esta ciudadanía que también exige y que también está empoderada y que también está atenta respecto de lo que pasa en los distintos casos de corrupción. Y tú que tienes este mapeo y esta radiografía, ¿con qué conclusión general te quedas respecto de cuál es el ánimo y la sensación que tiene la ciudadanía hoy en día? Yo creo que en términos de percepción estamos en una situación, o sea, retrocedimos mucho y llegamos a un panorama muy similar al que existía, al menos en términos cuantitativos en el año 2002-2003, como acontecían con los casos Mopgate. De hecho, durante el año 2009, 2010, 2011, 2012, las cifras de percepción de corrupción, al menos nuestras encuestas se estabilizaron a la baja, pero hoy en día retrocedimos mucho. Yo creo que esto también representa una oportunidad, digamos, para el diseño institucional y también para los actores políticos, para abordar el tema de la corrupción de una manera más integral, para que de verdad la ciudadanía pueda haber un correlato en términos de las políticas públicas y las fórmulas que se están empleando para abordar el tema, que hoy en día es uno de los... Todas las encuestas muestran que es uno de los cinco temas que más preocupan a los chilenos. Sin duda, es la oportunidad que ofrecen todas las crisis. Gracias por acompañarnos en CNN. Gracias a ti.